Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, a un nuevo vídeo del GORRE con Breakpoint. Ya sabéis, somos Ghosts. Y sois muchos y muchas las que me preguntáis sobre la personalización de los personajes, ¿verdad? Pues hoy se os acabaron las dudas. Sí, mis queridos amigos y amigas, como habéis podido ver en el vídeo, vamos a poder personalizar totalmente a nuestros personajes. Y aunque no puedo enseñaros por problemas, ya sabéis, de confidencialidad, la creación del personaje y la personalización del tal, del mismo, ya os digo que si os gustó la personalización del GORRE con Waylands, os va a gustar la personalización del Breakpoint mucho, mucho. Mirad que guapo los pantalones, perdonad la calidad, pero ya sabéis que ahora mismo no nos dejan pillar casi nada y todo esto, pues nos lo dan en la calidad que pueden, entonces. Pero mirad la personalización, ¿vale? Giles por partes, ¿vale? Este solo lleva así como en los hombros y los pantalones. Todas las piezas, chaleco, camisa, guantes, gorras, gafas, tatuajes, auriculares, cinturones tácticos, pum, 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 pistoleras, eso molaría, ¿eh? Lo de las pistoleras no está muy claro, pero yo... bueno, pistoleras llevaremos siempre. No sé, supongo que como tampoco hay mucha personalización, tampoco habrá mucho. Pero bueno, aquí estáis viendo distintas personalizaciones muy guapas, pantalones, todo súper ropa táctica, realista, ultra cara de la leche. Botas por dentro y por fuera, ¿vale? La camisa no sé si nos dejarán meterla por dentro y por fuera, no sé si llegará a ese modo. O algunas camisas directamente irán por fuera y otras por dentro, ¿vale? Gorros, todo lo que vimos, gorros vaqueros, chaquetas de como la de Splinter Cell, como la que lleva este hombre ahora mismo, ¿vale? Aquí monitores tácticos en el brazo... bueno, 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 increíble, ¿qué os creíais? ¿Que no íbamos a poder personalizarse? ¡Claro que sí! Reserva ya 4 de octubre. O, o, espérate a probarlo el 5 de septiembre en la beta, pero apúntate a la beta, ¿eh? Yo ya te digo que el juego tiene una pinta que flipas, ya os lo dije, que esta última beta ha mejorado mucho. ¡Qué guapo! ¡Nomad! ¡Nuestro líder de equipo! ¡Equipaos! Mirad qué guapa esta configuración, me gusta bastante, con todo lo que son los complementos del color, ¿vale? Coyote, diríamos, ¿no? Coyote o desierto. Y... y luego toda la ropa interna negra. Muy guapo. ¿Y esta qué? Es así más de camuflaje todo de nieve, pero ya vemos que lleva un chaleco de estos de alta protección, con placas también en los hombros y tal, ¿vale? Y gafas también de nieve, de ventisca... Bastante chulo, ¿no? ¿Qué os parece, familia? O sea, personalización total, ¡sorpresa! ¡Claro que sí! ¿Qué esperabais? ¿Qué es? ¿Una SR-25? La que lleva en los brazos nuestro amigo. ¿Te gusta ir de sniper? ¿Te gusta ir de vaquero? ¿Te gusta ir a la nieve? ¿Te gusta en cada operación ponerte tu ropita más chula? Pues sin duda alguna, corre con Breakpoint, va a ser vuestro juego, mis queridos amigos y amigas. Nada más he podido, os he traído la configuración. Dentro de poco, mucha más información. No olvidéis suscribiros, dejar un buen like para mucho más. Y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí, mis queridos Ghosts. Soy un Ghost, un soldado de élite, entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida, mi gente, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. Somos Ghosts y siempre lo seremos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!